Hoy se conoció que el ex almirante Jorge Arancidio fue llamado a declarar por el caso de noticias falsas al mismo tiempo que Juan Pablo Suet es uno de los imputados podríamos decir en este caso y esto hago una reflexión a raíz de esto porque me parece perfecto que no se permita estas antiguas prácticas de llegar y apuntar con el dedo a la primera persona que se cruza por delante en un incendio o en alguna situación como esta. Así que me parece muy bien que ante la poca rigurosidad del señor Suet y del señor Arancidio que conocemos distintas declaraciones, el gobierno tome cartas en el asunto. Eso, Mane. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer volver a compartir con ustedes aquí en Malas Compañías siendo las 11 y media en punto damos comienzo a un nuevo programa. Poquitos días me quedan para mis merecidas vacaciones, vaya que lo necesito. Pero ¿quién se nos adelantó? ¿Cómo que otra vez, por favor? ¿Otra vez? ¿Cuándo me tomaba vacaciones estando acá? Me lo merezco. Pero ¿quién se me adelantó y me ganó la carrera? Fue la presidenta Michelle Bachelet. No quiero tomar palco en primera instancia de si fue el momento o no. No quiero dejar la interrogante principalmente a usted. ¿Era el momento indicado y sobre todo en una región, la región de la Araucanía, en el lago Caburga, donde no hizo visitas oficiales a pesar de todo el desastre que hubo con los incendios forestales? Esto y muchísimo más debatiremos hoy en Malas Compañías. Somnus by Rosen, en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink, tanta energía, no cabe en una lata. Y Café La Batza, el café número uno de Italia. ¡Bienvenido! ¡Se respira! Relajo, ¿no? Soy como relajada. Vengo así como en Estados Unidos. ¿Ustedes no? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Consumiste algo? No, no he tenido la fortuna todavía. No, nada, nada. Voto endorfina con el ejercicio. Querido Leña, ¿cómo está usted? Bien, feliz. Estoy como la presidenta. ¿Cómo eso? Me voy de vacaciones mañana. Bueno, pero usted tiene todo el derecho de tomarse vacaciones. No sé si la presidenta debería haberse tomado en este momento. Y uno aquí. Usted tiene que esperar a que llegue el chascompo. ¿Vos sabéis quién es el chascón? ¿Cierto? No, no recuerdo. ¿No, verdad? No, no. Pobre chile, ¿y cómo lo debe estar pasando? De estar... ¡Sáqueme de acá! Sí, el perrito del CEA. Oye, un agradecimiento a un nuevo integrante de este estudio. Music World, que está con nosotros. ¡Ah, maravilloso! Muy bien. Acompañándonos con un increíble tornamesa. ¡Qué feo se ve esta weá aquí! ¡No! Está buenísimo. Mira ahí, Music World con su tornamesa, si dice toca discos. ¿Cuál es la...? Toca discos. Ambas dos. Ambas dos. Music World que lo podemos encontrar en todo el mundo. Pedro de Valdivia Norte y... Las Hualtata. Y Las Hualtata. En Las Hualtata, maravilloso. Agradecerle, por supuesto, a nuestro nuevo oficiador. Bienvenidos. Podríamos hacer un par de penitencias y desafíos con nosotros, se me ocurren varias cosas. Poner una musiquita y bailar, de repente, que cada uno le toque un día. Estaría interesante para sacarle provecho, digo yo, y no tener la vida de horno nomás, pues. Bueno, no quiero quitarle más tiempo al invitado que tenemos en el día de hoy. Gran invitado. Pero por supuesto, por supuesto, 33 años en los medios, ¿o no? ¿33? Pero ¿sabes qué no se ve tan grande? No se ve tan grande. ¿En qué sentido? De edad, de edad, digo yo. Se mantiene bien, como el vino, por supuesto. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Para enumerarlos, yo creo que no terminaría nunca y terminaría incluso el programa. Actualmente está en Radio La Clave y también en Fox Sport. Yo diría, y me atrevo a decirlo, que es otra de las voces del pueblo en el relato junto a Claudio Palma. Cada uno con sus sellos distintos, pero sin duda los dos muy queridos por los chilenos. Tenemos a continuación el agrado de presentar a nuestro querido Paulo Flores. Aquí, en Malas, compañía. ¡Grande! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Wayne Rooney. Sí, mucho tiempo sin verlo. Un placer nuevamente compartir con usted. Wayne Rooney, una alpargata. ¡No! Con la camiseta del Manchester. Water Rooney. ¿De qué año se conoce? Esto es de mediados de los 80, camiseta alternativa del Manchester United. Lo conversábamos, sobre todo con la mano hace un tiempo. Bueno, compartí en otros medios con la mano también. Cambié mi forma de vestir. Tú me conociste con chas, postaño, ¿no? Sí, pues, con corbata. Con terno, corbata y suspensor y cullera. ¿A los mochati? ¿A los muñecos torta novia? ¿A los mochati? A los Pablo Flores. Pero el Pablo ocupaba corbata grande, gruesa, siempre con chaqueta, camisa. Mucha corbata lila, ¿o me equivoco? ¿Te gusta el color lila o no? Mira, dependiendo el traje. Ah, ya. Como soy coleccionista, hubo mucho tiempo que coleccioné trajes, trajes, corbata. Bueno, hasta que mi señora me paró los carros, llegué a tener más de 4.000 corbatas. ¿4.000? Y usaba 100, con suerte. Pero donde iba a alguna parte, nos tomamos muchos viajes, pues, pum, una corbatita, una corbatita. Bueno, entonces, ¿tú logras entender la dedicación y el afán de las mujeres por tener zapatos, entonces? ¿Y tú no le pones ni un problema a tu señora? No, nada, no. Ah, ya. Es que no tengo nada que... Es que podemos hacer la analogía, ¿cierto? No, nada, nada, nada. Y mi cabra chica, la mayor, la Sophie, ya, mi cabra chica, entre coño, va a cumplir 17, como ha pasado el tiempo. Grande ya, pues. Eh, también yo creo que les gustan los teléfonos a ellas. ¿Ah? La manía del teléfono y la moda también. La chini como que todavía, que es la menor que tiene 7, como que todavía no capta mucho. Pero yo creo que van a salir las dos con alguna cosita más o menos que les va a gustar en la vida. Pero por supuesto, Diego. Sí, no, tú decías que coleccionabas trajes, ahora camisetas, hace un buen tiempo. ¿Cómo partió esta idea de coleccionar camisetas? Primero por los fanáticos que soy del fútbol. Yo soy curicano, ¿ah? Porque no sé lo que es los curicanos, porque hay una disputa por ahí que, ¿cómo soy curicano y te gusta Cobrelova? Voy a explicarla, voy a meternos al... Eso es importante. Hay varios curicanos también que son de Colo-Colo. Y de Unión, aclaremos, aclaremos, de Unión y del Colo. Lo mío parte del año 77, yo siempre fui al estadio, yo tengo, voy a cumplir 46 años, tenía 7 años en ese momento. Y mi viejo me dice, vamos al estadio a ver al Curi porque viene un equipo nuevo que se llama Cobrelova y que su uniforme es naranja. O sea, yo nunca en la vida había visto un equipo de color naranja. Paulito, contextualizanos el año. 77. 77, perdón. Es más, 6 de marzo del 77. Primer año de Cobrelova en la secundaria. Primer año en la segunda edición, ¿cachai? Y claro, en el profesionalismo. Y me dice, mi viejo, lo vamos a ir a ver y vaya a ver un jugador que es extraordinario, que se llama Francisco Chamaco Valdez. Ah, el Chamaco Valdez. Ya, pues vamos. Porque fuimos con un hermano mayor, cinco años mayor que yo, hermano fanático palestino. Tu viejo futbolero también. Mi viejo de la U. Toda la vida de la Universidad de Chile. Un sabio, un sabio. Del club Alianza, que estuvo en segunda edición en Curicó, entonces fuimos una familia futbolera y además de ciclista. Cuento corto, llegamos al estadio, le digo el patio de mi casa, porque Curicó jugaba en dos estadios. En la granja, que es el estadio donde juega habitualmente, y el estadio Carabineros que queda a una cuadra en mi casa. ¿Actualmente o en ese tiempo? En ese tiempo. Perfecto. Entonces, el estadio Los Pacos, como les decíamos, nos pasábamos a la pandereta y llegábamos al partido. Entonces aquí fuimos la familia. O sea, no pagaban entrar. En ese tiempo yo no pagaban entrar. No, te saltás ahí la bandera y listo. Voy a ese partido de acuerdo que veo entrar a Cobreloa y quedo impactado, porque no era un color, era salmón, casi rojo. Y el algodón, o sea, para que se vea el color muy fuerte, era impresionante. Y además cómo jugaban, porque yo los vi jugar, o sea, a los que son futboleros, Guillermo Llávar, Chamaco Valdé, el Juan Aumá, que ahora están en las divisiones menores del fútbol chileno. Juan Olivar, una leyenda del arco nacional. Luis Garisto, Baudino Jaure, que seleccionaba a Uruguayo en tres mundiales, en segunda división, jugando en Chile. Y esa vez ganó Cobreloa 1-0 con gol del Rolly Núñez, que en paz descanse. Uno de los primeros, primer jugador profesional que tuvo Cobreloa en un contrato. ¿Cachai? Y él hizo el gol al Curie. Y de ahí comenzó un amor por esa camiseta. Comencé a viajar. Como Curicó nunca tuvo fútbol de primera hasta el 2009, que fue el campeonato del 2008, yo me iba a Talca, Concepción, a Rancagua, a seguir a Cobreloa o venía a Santiago. ¿A Cobreloa fue el primer equipo que relataste? No, al Curie. Al Curie. El año 84, 13 de octubre del 84 lo tengo grabado porque fue en la granja y lo hice desde cancha. ¿Curicó unido contra...? Unión Santa Cruz, World Day, el hueso de acai. Ay, pero a lo mejor este hombre siempre se la envidiado, o sea, se sabe todo. Pablo, ¿cómo llegaste a relatar? Como la mayoría de los relatores de este país que están en la casa mirándose al espejo. ¿Cómo mirándose al espejo que quiero de relatar uno? Sí, sí, porque trabajamos con eso. ¿Qué relatan? Hombros 2. No, se ven relatando, por miedo. Ah, ahí es. Cuando vaya a clase de locución, los mismos locutores que te hacen clase te dicen, míres al espejo, la clásica, la antigüita con el lapicito en la boca, a aprender a modular y todo el cuento. No, yo Toñito empecé porque en mi casa había la clásica radio torchiva, antigua, chica, Y como teníamos poco fútbol en Curicó Escuchábamos mucho de los partidos Entonces yo me memorizaba a jugadores Y escuchaba en ese tiempo al que para mí Es el mejor relator que ha tenido este país en radio ¿Quién? Que se llama Raúl Parado Cavada Que en paz descanse Él y Vladimir Uvimisa para mí Como dicen los argentinos Victor Hugo Morales es un dios Después vienen los terrenales ¿Y en tele? ¿Para ti quiénes son los mejores de la historia? Carcuro y Claudio Palma O sea Yo soy sincero O sea Carcuro nos marcó una generación a todos El que diga que no Que el colorín se equivocaba en los jugadores Mentira Pedro era muy bueno Y además tenía una gracia Pedro no cantaba los gols Uno de los pocos relatorios en el mundo que no canta el gol Pero en los 70 él lo hacía Yo tengo videos donde él relató finales de la Unión Española con él Él relataba goles Pero después ya a mediados de los 80 O sea a principios de los 80 Cuando empieza a relatar Y en esto tú también Tenés que tener un poco de suerte Estar en los momentos oportunos Y tener vocabularios Esta cuestión No hay llegar y relatar ¿Cachai? Y diría también Paulito Que lo que te ha servido a ti también Un vocabulario cercano a la gente De repente más coloquial Que te permita Entrar a la casa Y con todos los muchachos Que son de una generación un poco menor que la mía Yo me atreví Fui muy criticado en su momento Nosotros trajimos un estilo de transmisión desde España Ya Del carrusel deportivo de Radio W El año 2003 A mí me hicieron viajar Yo estuve en España Vi cómo se hacían las transmisiones Y los españoles Que el grupo Brisa Compró en su momento lo que era Radio W Ahora es ADN Y vayan a ver las transmisiones Ellos lo hacían en un anfiteatro gigante Transmitían ocho partidos en simultáneo Y había un locutor central Que ni siquiera era el relator Era un locutor Que iba pimponeando con los distintos estadios Y le pasaba la pelota al relator Que estaba en La Coruña O que estaba en Sevilla O que estaba en el Bernabéu Se quedaban siempre entre el Bernabéu O el Neucam En el partido del Real o el Barcelona Y se hacían un anfiteatro como con 500 personas Entonces eso traerlo a Chile era imposible Porque no tenía ocho partidos en paralelo Entonces el español que se junta conmigo Me dice Mire Don Pablo Lo que queremos es que hágalo a la chilena Lo que se puede Pero hágalo divertido Busque gente que lo haga divertido Y ahí empezamos en ese momento Rodrigo Norambuena Estaba Eduardo Bombalé Que en paz descanse Y se creó un estilo distinto Y Felipe Bianchi Y Felipe Bianchi Y creamos como un estilo distinto ¿Pero a qué te refieres con criticados? ¿En su minuto a raíz de qué los criticaron? Porque en principio tirábamos chuchas al aire Ya O sea, era un periodo también quizá más conservador para Chile Hacimos música a las transmisiones Es que las transmisiones deportivas siempre han sido súper conservadoras A partir del carrusel Como que se nos fue un poco El esquema Trajimos una canción de España Escucha el carrusel en dobleve Y la cantamos acá ¿Qué dijo Mariana? ¿Y qué? Y la cantamos todo Y ahí empezaron Porque teníamos recursos Pero recursos solamente para las grandes estrellas que tenía el grupo ¿Cachario? O sea, habían grandes nombres en ese momento en la radio Entonces hubo mucha imaginación Trajimos buenos elementos Buenos reporteros Me volví a juntar con el chico Peñalillo Después de mucho tiempo Fuimos compañeros de la opción Bueno, actualmente trabajan juntos Trabajamos juntos en La Clave Gran valor Y habían pocas lucas para crear publicidad Yo creé una publicidad Como me gusta mucho el cine y la música Copié una carátula de los buenos muchachos Me ha gustado siempre ese tema con el amigo Castril El traje a raya Nos vestimos todos de suspensores Y ahora casi todos se visten de la misma manera Hacen publicidad media rara Entonces el Logan eran Ellos matan por deporte Y todos con cara de cáncer y cara de malo Y todavía me acuerdo Arrendamos un estudio, fotógrafos 160 lucas no salieron Pero en el minuto Nada Nada Ah, ya No sé 360 lucas Para hacer una publicidad que se hizo Y salimos en todas partes Y casi ganó un premio Nada Por no haber tenido pituto ganábamos el premio Pero Claro Fue muy buena Sale el Cepu Rodrigo Sepulvia Bartichotto Que lo introducimos a los medios Tatán Lutzin Que era el otro relator El que habla Chico Peñalillo Herman Chanampa Víctor Cruz Esos eran los que estaban Oye, pero Hay trabajado, perdón, Mane Con todos Los próceres del premio Trabajado con todos Con todos Con todos Con vivo Me faltó Raúl Prado Me faltó Raúl Prado Que no alcance Porque él murió en el 83 Y yo entré en el 84 A trabajar en los medios ¿Cachai? Pero con todos Oye, Paulito ¿Cómo fue el periodo Mientras cubriste las clasificatorias Para Brasil por televisión? Quiero una experiencia también distinta Fue linda Al primero medio traumática ¿Por qué? Porque ¿Qué pasó? El relator del momento De televisión Claudio Pá Sí Claro ¿Cachai? Y yo con Claudio soy amigo toda una vida Del 87 comenzamos juntos en el Mundial Juvenil Es un 7 Yo reporteando desde Curijó Y el Claudio haciendo sus primeras armas Acá en Santiago Además tenemos la misma edad Y Y la gente Había en medio de comunicación Mala leche Que te hacía Que llamaba a otros relatores Para que opinaran Que si este era bueno o no O malo ¿Perditas mala leche? No Pero Es la típica Pero más Aquí yo No tanto Porque te insisto El medio de los relatores Es un medio urbano ¿En qué sentido, Paulito? Uno que no está metido En el medio de los relatores Te lo digo al tiro Envidia Hay envidia Hay envidia Pero no hay en todos lados De ese tema envidia En las relaciones laborales A ratos En ciertos lugares Es que los relatores son menos Menos Es que antes, Manny Cuando yo empecé en este cuento Y disculpa que sea ¿Era ahí tú y yo nomás? Autopersonal No, Manny Nosotros para poder relatar Con Cuea El partido De Tres Pilitas de Guano Con Orinoco No sé En una cancha Municipal Porque Yo como decía el Toño Yo comencé Con estos monstruos Vladimir Ominisa Nicanor Molinares Carlos Alberto Campuzano Que en paz del cáncer Don Nica Y Carlos Fallecido El Zapito Libin Julito Martínez ¿A dónde iba a hablar? Claro No, está ahí No tenía yo ocasión A Carlos Lili Perrito La oportunidad que tenía Y tenía que aprovecharla Y yo creo que con el negro Y con Tatán Aquí suma Tatán también Que somos de la misma generación Tatán Lutzinger Y el chico Díaz Que fue el que me trae a mí De Curicó Él es compadre con mi hermano mayor Que me trae Somos los que Quedamos de esa generación Porque antes viene Carlos Alberto Grau Una generación que para mí Era una generación dorada Tranquilamente 12, 14 relatores De primer nivel Sin necesidad Paulito De dar nombres ¿Qué es lo más Chanta que te han hecho? Ahora si quieres dar nombres No hay problema Mejor para vosotros ¿Pero qué es lo más Doloroso que te han hecho? Inventarme Que inventé una nota Claro Fue despedido de una radio Muy grande Que para mí La radio más grande de Chile Fue despedido De esa forma Había gente que me tenía Sangre en el ojo Porque a ver Tú me conocí Tú trabajaste conmigo En la radio Y en Fox Yo si saco una exclusiva La publico Y pongo Y esto lo hizo Esta radio Esto dijo Y lo dijo Dando los créditos Eso molesta Eso molesta Eso molesta Y yo debo ser En este momento Con el chico Guillermo Lefort Gran productor De los dinosaurios Que estamos quedando De las producciones Radiales y televisivas ¿Cachai? De antaño Y que se ha mantenido Vigente en el tiempo Y tanto fue Pablo, me dejáis contar Una anécdota al respecto Yo cuando ingresé A trabajar en una radio También 15 años Pero de ellos no Recuerda que problema Trabajamos con Milton Si trabajas con Milton Para mí fue un placer Pero tú estabas En otra radio Estabas ahí en La Romance En La Romance Cuando nace el equipo de primera Que fue el primer invento Traer de Argentina Y Milton Una de las características Del programa Era tener llamado en vivo ¿Ya? Y de repente Aparece la radio Romance Y tenemos en vivo No sé A Maradona A Pelé A este Se los comieron en vivo Y Milton nos agarra a todos Y nos dice Oye pero que onda Ya tienen A todos los monstruos Y ustedes no sacan a nadie Y todos Tienen que ser como Pablo, Flores Era un tipo De verdad que lo puso Como ejemplo En temas de producción Y eso Y Pablo Se hizo el nombre A partir de Siendo productor Y también siendo relator Que no es menor Claro que Ahí Mira Yo también pegué un poco de A mí siempre me han dicho O sea Y colega Mayores De Vladimiro Me dijo Tú en su momento Como relator No te supiste vender Como se han vendido otros Porque yo nunca pedí un partido Nunca reclamé Y lo sigo haciendo Si me toca hacer No voy a desmerecer A ningún equipo Porque acá hay tanta sensibilidad No claro Pero de quizás De menos convocatoria En el momento Con el que vino Un poquitito más arriba Yo con menos convocatoria Con neta Con neta ¿Cachai? Lo voy a hacer Porque es parte de este juego Sí obvio Obvio Pero eso de que No quiero hablar con el director Que por qué yo no hago Colo-Colo Que por qué yo no hago La U Y genera ruido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro? Pero es mejor hacer la pega Calladito ¿no? Por eso Por eso te digo Y ahí rescato una palabra El negro Palma Florete me dijo un día Nosotros hemos llegado Donde estamos Por mérito Gracias Absolutamente Porque no le hemos A nadie A nadie Y sigo igual Y yo dentro de los 33 años Que llevo trabajando En este cuento Me han echado de una sola parte Y de esa parte Como estaba contando Se burlaron mucho En el momento determinado Porque Y voy a nombrar Al tuitero famoso Juan Luis XVI Que supo la noticia Antes que muchos Oye pero con todo respeto Juan Luis XVI De repente se le escavan los torres Inventa unas cosas Está bien Y yo ¿sabes cómo sé esto? A mí me habían despedido ¿Quién es Juan Luis? A mí me habían despedido Un tuitero De esta radio ¿Puedo decir la radio? Sí, obvio De Radio Cooperativa Me habían despedido Un 7 de abril A las 14 con 30 Terminando Salió en la Vivo Vivo Salió en la Vivo Vivo La Vivo Vivo Lo tuvo antes En vivo La nota Y yo se lo propongo Al editor Le digo ¿Por qué no lo sacamos? Dijo que esta era una guerra ¿Sabes que lo grabe? Lo llamo Alemania Y ahí queda todo grabado O sea No podís decir Que es el máster central Completo De tu grabación Carlos podemos hablar No, dame 5 minutos Que vengo saliendo De la práctica Él jugando en Alemania ¿Cachas? Perfecto Me da la nota Me dice lo mismo Que dice en la otra radio La corto Dejo el material preparado Y yo me voy Porque viajaba a Perú Debutaba a San Paoli Debutaba a San Paoli Con Perú Nosotros por Chile Dicen que íbamos A cubrir el partido Y llega Toño Prieto Allá Y me dice Oye Que va la embarrada ¿Qué pasó? Y me cuenta Bajaron tu nota Que va la embarrada ¿Qué pasó? ¿De qué me estáis hablando? No, pasó esto Que va una embarrada Y me cuenta el Toño Dije ¿Sabes qué? La solución no cuando llegue ¿Qué pasó? Y yo llamando a los editores No, me dijo ¿Sabes qué? ¿No hablaste con Carlos Sambé No hablaste con el hermano? No Broma ¿Cómo sé yo? Que el hermano No, que puta Que el editor vio todo el cuento Ya, y la va Que va a ir ¿Pero tú estabas seguro De que era él? Sí, porque me respondió Carlos, ¿me escuchas bien? Sí, si no te escucho bien Ya grabemos luego Ya Perfecto Termina el cuento Vuelvo del partido Después hacía Chile Uruguay La famosa llamada Pared Sí Que también lo saco yo Desde México Todo el cuento Habíamos dado como Tres, cuatro golpes seguidos Y me justo con Oscar Poder el tema Y me dice Tenemos que hablar Y lo veo con cara enojado ¿Qué pasa Oscar? Y ahí me cuentan Aquí hay una carta Que dice que Hiciste esto Que yo les contaba Para similarte una nota Y es carta de despido Eso significa Pero me dije Pablo, no pongo Nada que hacer Porque esto ya llegó A la otra parte Que es más grande que mí Y está firmado ¿En quién creí? Creo en ti Pero estoy sonado Paulito Tengo muchas ganas De saber el desenlace De la historia Que le habías gustado Antes por lo demás Pero antes quiero ir Pero con otras palabras Sí, con otras Está claro Está hiper light level Un caballero Un gentleman Porque tengo un poquito de hambre Y por lo mismo Quiero ir con Wopper Lover Que es Burger King Por supuesto Es lo mejor Antes de bajar a la playa Es de Wopper Lover También ir a Burger King Después de la playa Y llevar un Burger King Al carrete en la playa Eso sí que es de Wopper Lover Volvieron a Burger King Tres tremendos Wopper Con carne 100% a la parrilla Wopper queso irresistible Wopper tejano Buenísimo Wopper italiano Un clásico Y es de Wopper Lover No saber por cuál decidirse Dieguito Claro que sí, Mane Juégatela este verano Y elige una buena compañía Elige tu Wopper Lover En Burger King Y a tu manera Eso Muy bueno Muy bueno Oye, antes de saber el desenlace De la historia de Paulito Flores Vamos de inmediato con Rosa En que es vivir como soñamos Y que nos presta Esta indumentaria maravillosa Que nos mantiene cómodos Durante todo el programa En que es vivir como soñamos Bueno, y después del break, chiquillos, yo quedé un poco metidita. Paulito, ¿qué pasó después? Qué terrible en todo caso. No, fue feo porque, o sea, yo nunca me lo esperé, nunca me he echado a ningún medio. Oscar se portó conmigo el después. No tengo nada que, hasta el día de hoy seguimos hablando porque me pidió, él me pidió personalmente que fuera a la radio, me pidió Aldo Chapacás en ese momento, que yo tenía que trabajar ahí con ellos, Felipe Bianchi también. Tenía algunos detractores como en todas partes, no podía ser amigo de todos. No le podía gustar a todo el mundo ni ser amigo de todos. Como dije yo, cuando sumí los relatos en Chile, edición de la sección chilena, una nota en la tercera, no le pudo gustar a todo el mundo. No. Así de simple. Y terminó esto, me fui a despedir, le agradecí a Oscar todo el cuento y donde me calenté, fue que habían cinco personas, cuando yo me despedí de ellos, al único que saco de esas cinco personas al polaco Ivor Ochoa. El polaco se acercó, me abrazó, compadre, siquiera hablé. No, no, me tengo que irle, que me tengo que ir porque pasó esto, perfecto, cuento lo que había pasado y me voy, me despido de todo el mundo, fui arriba. Y no te miento, saliendo de la radio me llama Cristian Camaño. Pablo me dice, ¿qué te pasa? Cristian Camaño, periodista también de mi generación. Actualmente en la tercera. Actualmente en la tercera. Compadre, ¿qué le pasó, me? ¿Por qué? ¿No viste el Twitter de Juan Luis XVI? No, le digo, ¿qué pasa? Y me manda el pantallazo, bomba en el periodismo deportivo, echan a Pablo Flores de Radio Cooperativa por falsificar nota con jugador peruano. No, no, no. Así es. O sea, ni siquiera dejándolo en condicional, asegurando la situación adentro. Había alguien que le mandó el mensaje, que Juan Luis XVI, o sea, quien sea o no sea, tiene todo el derecho de publicarlo porque es un nicho. Y muchas veces la chunda y otras veces... Y él me mandó mensaje, tengo que hacer, no te preocupes, le digo, pero ¿cuál es tu verdad? Esto, esto, después salí en el filtro ahora, haciendo mi descargo, ¿cachai? Y no lloré, porque soy un tipo en ese sentido muy duro, porque sé que esto siempre es una ruedita, y después tuve la oportunidad de que algunos personajes que estuvieron vinculados a eso cayera en mis manos. Pero asumo que... Pero nunca ha sido un tipo que, o sea, tú me lo hiciste... No, a eso voy. Porque, ¿sabes qué? El medio se encarga. Sí, de todas maneras. No me hagas que pasar las cosas. Como dijo Napoleón con la monocat. Que corra el río. Espero ver pasar el cadáver de mi enemigo por frente. Y pasó, y pasó, ¿cachai? Y yo te soy sincero, para mí no es lo mejor salir de uno de los medios más grandes de trabajo, ¿cachai? No, en ningún caso. Jamás. Pero esto no estaba en tus manos. Entonces, en ese sentido, ¿qué uno se puede recriminar? Y aquí voy, y aquí voy. Me sirvió porque me dediqué al otro proyecto que ya estaba en camino, que era el museo. El museo. Me aboqué tres meses mucho a eso para sacarlo bien, con apoyo de mi familia, ¿cachai? Sí, tuve que poner muchas lucas para armarlo al principio. Y me llama Rodrigo Norambuena. Porque con el Nora yo trabajaba en mil partes. Florete me dijo, supe que te pasó esto, tranquilo. Me dice, porque viene un proyecto grande. Bueno, padre le dijo, llame cuando pueda. Y me llamó cuando andaba en Suecia haciendo un partido por Chile. El lunes te espero acá, reunimos en un hotel del Barrio Alto. Vienen los argentinos de Fox. De Fox. Y yo debo haber sido el primero o el segundo que firmó por la cadena, en la cual ya llevo cuatro años trabajando. Partí como productor periodístico y de cuedazo, ¿ah? Haciendo el Flower Show de Polyn Armana. Oye, la veo bien y vamos a hablar de... Ese fue un cuedazo. Ese fue un cuedazo. De eso también. Alma Flower. Ay, que no encuentro interesante. Porque experimentáis nombres a todo, Paulito. Pero para continuar la conversación, vamos a hacer un pequeño break. Tengo ganas de tomar agüita. Me estoy escuchando doble, chiquillo. Me molesto un poquito. No tengo la capacidad para concentrarme tanto. Eso se llama esquizofrenia. Estoy mea pitiada. Disculpen, no. Pequeña pausa, pero antes vamos con Gracias Instagram. ¿Cómo ya es habitual? Pero, ¿quién me puso esto? Mira, ella es la hija de Jane Mendes, ¿no? ¿Cómo se llamas? Steffi Mendes. Steffi Mendes. Oye, estupenda. ¿Cómo anda, Paul? Ya, vele. Ah, bueno. Estupenda. Steffilete. Steffi Mendes. ¿Quién más? Esta es la Laurita Prieto. No, aquí la primera dama. La primera dama del local, no hay que tocarla. Esta es estupenda. Tiene sus buenos tutos. ¿Estás haciendo abdominales? No, no, leñor Tacosta. Yo creo que un conocido relator chileno, Acdominales. Acdominales. Y esto que vendría haciendo es la gala una y la otra no sé qué. ¿La gala de qué? La gala de Mauro Isla. Ah. Del Guaso, del Guaso. ¿Estupenda? Nada que sí. Muy guapa. No sé qué más. Usted rellena el topo. Ustedes lo mandaron. Ya, vamos al corte. Ya regresamos. Mírate este filete. Esta pelota. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Lo que enseñamos Lo que aprendemos Todo tiene un pulso Tomar el pulso a la SEC Universidad SEC Sí Préndete con la energía de Mr. Big Porque el tamaño sí importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía no cabe en una lata